Ok. Bueno, así la puse por título y por eso la canción con la que empezamos hablaba de que Dios es bueno, de decirle, de reconocer con nuestra vida, con nuestra experiencia que realmente Dios es bueno. Y hay personas que tal vez, no sé si les han preguntado, ¿y por qué tú dices que Dios es bueno si, no sé, si hay tantos muertos, si muere tanta gente, si hay tanta violencia, si hay tantas cosas que son malas? Y de verdad vemos que la sociedad está vueltatrizas y hay muchas cosas malas y esas cosas malas traen más cosas malas porque es la consecuencia de las malas decisiones que tomamos como personas, como sociedad, como humanidad. Y como lo hemos visto en otras reuniones, todo lo que el ser humano tiene ahorita, pues se lo ha buscado. Encontramos aquí en Deuteronomios 28.2, dice, si obedeces al Señor, tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y si quieren leer cuáles son esas bendiciones, se van a Deuteronomios 28 y pueden leer un montón de bendiciones que están allí. Un momento. Y Dios nos bendice. Ok. Y Dios nos bendice. Y Él quiere que nosotros hablemos de esas bendiciones, que llevemos esa experiencia con Él. ¿Sí? Ok. Ajá, entonces voy a leer unos versos que están por acá. Lo pueden anotar, poner aparte. Está en Jeremías 31, versículos 10, 12 y 13 y 31. Y dice, naciones, escuchen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Escuchar la palabra del Señor, que la tenemos en donde la tenemos en la Biblia. Y anuncien en las costas más lejanas. En las costas más lejanas. El que dispersó Israel lo reunirá. Lo cuidará como un pastor a su rebaño. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sion. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces, las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes, junto con los ancianos, convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Como estamos viendo, esto está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Jeremías y esto es una promesa. Y el Señor, desde el principio, quiere que lo obedezcamos. Lo que leímos al principio estaba en Deuteronomio. Y Deuteronomio es de los primeros libros de la Biblia. O sea, el Señor siempre ha querido que nosotros hagamos su voluntad. ¿Pero por qué? Porque Él es un Dios caprichoso, que quiere que hagamos lo que Él quiere. ¿O por qué creen ustedes? A ver, ¿quién puede desactivar allí su, o activar, mejor dicho, su micrófono? Y decirme, ¿por qué creen ustedes que Dios quiere que lo obedezcamos? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y siempre y cuando nosotros nos llevemos por su palabra, Él nos dará las promesas que nos hizo. No se oye. No se oye. Es que tú estás muteada también. Habla ahora. Disculpa que nos vemos hoy. Queremos muteada como toda hora. Porque Dios no es que sea caprichoso, sino que Él quiere guardarnos y darnos lo mejor porque somos sus hijos. Y siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos. Exactamente, porque Él quiere bendecirnos, ¿verdad? Claro, claro, también quería participar, claro. Ajá, claro. Yo pienso que Dios, aparte de querer bendecirnos, es que realmente Él es el que nos conoce y conoce nuestra naturaleza, conoce porque nos creó desde el principio de los tiempos y sabe cuáles son también nuestras debilidades. Entonces, lo de la bendición viene precisamente porque al faltar, al no obedecerlo, obviamente no es bendición, es maldición para nuestra vida. Y Él es un Dios de amor. Exactamente, nosotros siempre les decíamos a los niños desde chiquititos, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae pau-pau. Entonces, el Señor nos quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Escuchen la palabra de Dios y anuncien esto que escuchamos, que empezamos a experimentar con Él. Debemos anunciarlo a todos lados, anunciar lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Cómo sé lo que ha hecho en el pasado? O cuando yo leo la Biblia y veo todas esas proezas que Dios hizo en un principio y ese es el mismo Dios que actualmente está con nosotros y el Dios que está para siempre. Entonces, anunciarlo. Y para este momento, esta palabra era la promesa de un nuevo pacto y ese nuevo pacto lo estamos viviendo nosotros. Ese estaba hablando de Jesús, que ya no era, ya no era la ley del principio de Moisés, era un pacto nuevo, era un pacto inquebrantable, era un pacto perfecto, perfecto, exactamente. No, no teníamos que seguir matando animalitos para recibir el perdón de pecados y todo esto. Entonces, con este nuevo pacto, a través de Jesús, Él va a convertir nuestro duelo en gozo, nos consuela, transforma nuestro dolor en alegría y nos da esa esperanza, no solamente de ahorita lo que podemos vivir el día de hoy, sino por esa eternidad. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero tiene, tiene como Dios nos puede bendecir de tres maneras y bueno, aunque esta es la parte del final, pero Dios quiere bendecirnos internamente, externamente y eternamente. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta bendición interna, que es de lo que principalmente voy a hablar hoy, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la empezamos a poner en práctica, cuando empezamos a anunciar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Entonces, el siguiente verso, el siguiente verso también está en Jeremías, capítulo 32 y dice, Ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible, tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Y entonces, allí es cuando uno dice, ¿por qué me voy a preocupar si es Dios el que está encargado? Como decía la tía Alex, o sea, cuando uno realmente cree esto, de verdad, verdad, no como que, ay sí, yo creo que Dios es grande, pero el problemón que yo tengo es grandísimo, y yo voy a ver si, si busco quien me lo resuelva. O sea, pongamos todo esto delante del Señor, entendiendo que Él es el Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que nos hizo a nosotros, que está al control de todo, que para Él no hay nada imposible. Entonces dice, tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Entonces, Él nos está viendo, hoy veía por allí alguien que decía, no, que Dios, imaginemos como que para que podamos entender, como que una conferencia de Zoom, Dios está ahí y nos está viendo a todos y nos está escuchando a todos al mismo tiempo. Entonces, sí, y Dios realmente, dependiendo de cómo uno lo busque a Él, cómo uno se entregue, y Dios nos empieza ahí, empieza a tratar con uno cuando escuchamos su palabra y esa palabra entra en nuestro corazón. Entonces, empieza a darnos esa paz, esa bendición interna que muchas veces no sabemos expresar, pero que sentimos ese gozo, como decía el verso anterior, que nos consuela, que nos transforma el dolor en alegría. Y eso es a través de Jesús. Entonces, sigue diciendo, tú con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste a Egipto, de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel esta tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como se lo había jurado a sus antepasados. Esto lo está diciendo Jeremías en ese momento, pero entonces ya lo están empezando a sacar de allí también. O sea, tú, Señor, tú no diste esta tierra y ahora viene Babilonia a sacarnos de acá, toda esta gente mala a sacarnos de acá. ¿Pero por qué? Porque lo que decía antes, según su conducta, fruto de sus acciones, cada quien está, por lo menos ellos estaban viviendo eso en este momento. Dice, pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, ¿quién? El pueblo. Cuando el pueblo entró en esa tierra prometida, donde abundaba la leche y la miel, dice, no te obedecieron ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que le habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia, la que estaban viviendo actualmente, que era todo eso que Babilonia los estaba llevando cautivos y todo eso. Y si nos ponemos a ver al sol de hoy, la sociedad, la humanidad, también vive de la misma manera y uno busca y le habla de Dios y ok, sí, Dios, pero también santo, no sé, santo bulanito, santa sutanita. Y entonces empiezan a poner la mirada en otras cosas y no, sí, yo creo en Dios, pero entonces mi oración no va dirigida a Dios, sino que va a cualquier otra cosa. O voy a ir para que me elejan el futuro porque es que yo tengo que ver qué es lo que va a pasar. O sea, estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en otras cosas que no es Dios. Cuando nosotros decimos, sí, yo le creo a Dios, yo confío en Dios, yo voy a depositar todo esto delante de él, mi angustia, mis problemas, porque yo sé que para él no hay nada imposible. Y empiezo a vivir conforme él quiere, para vivir conforme él quiere, debo leer la Biblia como es que él quiere que nosotros vivamos. Empezamos a tener esa bendición internamente y empezarla a expresar externamente. Entonces muchas veces decimos que cuando nosotros cambiamos, todo cambia. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a trabajar nuestro interior y empezamos a ver la vida, empezamos a ver las circunstancias que estamos viviendo de una manera diferente. El siguiente verso está un poquito más adelante, al final del capítulo 32. Ellos no me miraron de frente, hablando del mismo pueblo, sino que me dieron la espalda y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Jeremías 32, 33. Entonces cuando nos acercamos a Dios, debemos someternos a Dios. Cuando Dios nos llama y nos acercamos a él, debemos estar claros que hay cosas que debemos dejar o como uno dice, a las que debemos morir. Dejar de practicar, dejar de apoyar y que, ay no, a mí no me gusta, no sé. No, yo antes robaba, pero ya yo no robo, pero entonces voy y le digo a alguien, no, sí, porque es que cuando yo robaba me iba buenísimo, yo tenía plata y tenía esto. Y entonces como que motivando a otra gente que hagan eso, no, pero ya yo no hago eso. Eso es como por poner un ejemplo. O no, no, yo no digo mentira. Entonces, el ejemplo que siempre ponemos, ay que vinieron a cobrar, no sé, la renta o algo así, y uno manda el hijo, ¿de dónde y dile que yo no estoy? O sea, ese, ese apoyar, ese promover las cosas que a Dios no le agradan, eso también está mal. Entonces debemos buscar que esa transformación interna sea también de luz y para transformar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo coloqué acá, cuando nos acercamos a Dios, debemos someternos a él. Y, ¿cómo es eso? Quiero que vayan, que busquen en sus Biblias, y por eso no lo puse acá, porque quiero que lo lean, quiero que lo tengan allí anotadito. Y si alguien me lo puede leer, Santiago 4, del versículo 4 al 8. ¿Quién desactiva su, activa su micrófono? Y me lo lee por acá, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una Biblia por allí? ¿Ni la del teléfono? Que lo hice a propósito para que ustedes lo busquen, lo lean, lo anoten, lo subrayen. A ver, a ver, a ver. ¿Nadie me levanta la manito? Bueno, le va a tener que leer Einstein. Biblia telefónica. ¡Oh, gente adúltera! No es con usted, es con todos nosotros. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Ajá. Entonces dice que, ¿quiénes son los perjudicados al no? Y lo dijimos antes, ¿quiénes son los perjudicados cuando no nos sometemos a Dios? Cuando decimos, yo quiero buscar a Dios, pero no quiero terminar de decir bye bye a las cosas del mundo, a esa vida que a Dios no le agrada. Y cada quien puede empezar a ver, y yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que a Dios no le agrada? Aquello que entre por nuestros ojos o por nuestros oídos que ensucian nuestro corazón. Por ejemplo, si yo estoy con quejas en mi boca, y todo el tiempo es que a mí me va mal y no sé qué, pero es porque yo me la paso escuchando o preocupada, que es que va a venir una escasez horrible, porque es que todo el mundo dice que viene esto, que viene lo otro, y entonces yo me preocupo y lo que hago es quejarme, y en todo lado donde yo voy, en vez de hablar de las bendiciones que tengo, estoy pensando en lo mal que me va a ir, por lo que está diciendo la gente que va a suceder. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bajarle dos, no digo que no lean las noticias, porque es bueno estar informado, pero no estar allí, lo digo porque por lo menos cuando nosotros salimos de Venezuela y todo eso, yo me llené de tanta rabia incluso, y de tanta preocupación, porque me la pasaba era viendo, ¿qué pasó esto? ¿qué pasó lo otro? Y la noticia, y mira lo que estoy viendo video, y hasta que... Estabas enganchada. Ajá, hasta que llegó el momento en que yo dije, esto me está haciendo daño. Una rabia en mi interior, que yo decía, esta no soy yo. Entonces yo empecé a poner todo eso en manedillo, Señor, te entrego a Venezuela, Dios mío, tú eres el que tiene el control. ¿Qué cambio o qué cosa diferente va a suceder si yo me preocupo o no me preocupo? ¿Va a haber algún cambio en Venezuela por eso? Si yo me pongo a orar, sí, la Biblia dice, oren por el lugar donde viven, bendigan su tierra, porque del bienestar de su ciudad depende el bienestar de ustedes. Entonces, bueno, orar y entregar las cosas a Dios, y no, ay, todo un dolor y una preocupación y una quejadera, porque eso trae, o sea, lo que entró por mi oído se puso en mi corazón y lo que trae es queja a mi boca. Entonces, empezar a examinar, Señor, que estoy viendo que no te agrada, que estoy escuchando que no te agrada, yo quiero someterme a ti, yo quiero resistir al diablo, y dice la Biblia que él huirá de nosotros, que si nos acercamos a Dios, él se acercará a nosotros. Que dice, purifiquen su corazón. Y entonces, el siguiente pasaje dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es una promesa. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Y estamos hablando de cuál pacto? Del nuevo pacto con Jesús. Del nuevo pacto con Jesús. Exactamente, un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré. ¿En qué? En favorecerlos. En bendecirnos. En actuar a nuestro favor. Y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Y termina el pasaje diciendo, afirme el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Y aquí está hablando del pueblo de Dios, que le está hablando en ese momento donde están siendo esparcidos, donde están siendo capturados por Babilonia, donde está pasando todo el momento difícil. Pero el Señor siempre da esta palabra para los que quieren obedecerle. Muchos iban a morir, o muchos murieron, mejor dicho. Pero los que hicieron lo que Dios dijo que hicieran, pudieron permanecer y continuar teniendo generaciones y generaciones. Entonces, Dios nos quiere bendecir internamente, externamente y eternamente. Pero todo comienza con esa parte interna. ¿Sí? Con que, con dejarlo a Él moldearnos a nosotros. Decidir vivir por Él y para Él. Y el tercer punto, estar dispuesto a llevar el mensaje de salvación compartiendo nuestra experiencia con Él. A veces cuando uno está empezando a conocer Dios, uno dice, ay, pero yo qué voy a hablar si yo no sé hablar de Dios. Yo no sé esos pasajes que la gente se sabe, que yo no sé dónde están las cosas en la Biblia. No necesitamos sabernos dónde están las cosas en la Biblia. Si usted se sabe un pasaje, si usted se los empieza a memorizar, esa promesa que Dios le da y usted la empieza a leer. Y cuando llega una persona, es que la Biblia dice, y usted le puede decir, ¿por qué? Porque yo estoy experimentando esto en mi vida y a mí, en medio del problema, porque no quiere decir, ay, sí, yo estoy buscando a Dios y todo me va a ir perfecto, ahora todo es color de rosa. No, porque cuando empezamos a buscar de Dios, ¿quién se pone bravo? El diablo se pone bravo. Y entonces quiere empezar a lanzar cosas para que uno diga, ay, no, este camino con Dios es muy difícil. Yo como que mejor me sigo por el camino ancho. Pero cuando uno decide a Dios, decide entregarle su vida a Dios y dejar a Él que nos moldee, que su Espíritu Santo nos guíe, es tomar una decisión. Es tomar una decisión de decir, ok, Señor. Yo quiero aprender de ti. Yo voy a desaprender lo que he aprendido hasta ahora, porque no me ha ido nada bien. No he estado en tu camino. Yo quiero aprender de ti. Ayúdame a quitar prácticas de mi vida que no te agradan. Ayúdame a poner en práctica lo que sí te agrada. Entonces, cuando llevamos y cuando somos de bendición para otras personas, cuando llevamos ese mensaje, dice la Biblia que hermosos son los pies de los que llevan paz. Así decía yo, la Biblia dice, hermosos son los pies de los que llevan paz. ¿Basado en qué? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que yo lo decía cuando no me sabía el pasaje. A mi manera y como parafraseado. Pero entonces uno empieza a... Hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Lo dice la nueva versión internacional así. Ah, uno lo anota. Poder tener esas notitas pequeñitas que pueden ser de bendición para otras personas. Entonces, cuando Dios nos empieza a bendecir internamente, eso se ve externamente. Con la alegría, con el gozo, con todo lo que habíamos dicho al principio, que podemos encontrar en Jesús solamente. Así como empezamos el mensaje de hoy hablando, el mensaje de la tía Alex, toda su experiencia, eso nos ayuda a que otras personas tengan fe, a que otras personas confíen, a que otras personas digan, yo también le quiero entregar mi vida a Dios. ¿Y qué? Y recibir todas estas bendiciones. Que aunque el momento sea difícil, el Señor nos ayuda a pasar por todo esto y a obtener la victoria en todo. Y el aprendizaje de cada cosa, porque Dios permite todo con un propósito. Ok, ese es el pasaje de hoy. Entonces voy a poner esto aquí otra vez. Y si alguien quiere comentar algo, si tiene una experiencia, una bendición que quiera contar hoy, abra su micrófono y cuéntela. Con respecto a todo lo que estamos hablando de la bondad de Dios, de que Dios es bueno y bueno en gran manera, a pesar de las circunstancias que como ser humano enfrentamos. Yo puedo decir, cuando mi papá enfermo de cáncer, ese año que su salud se descantó. Obviamente yo estaba orando y clamándole a Dios la sanidad, porque mientras hay vida y esperanza. Yo, cuando ya el médico dijo, mira, aquí ya no hay nada que hacer. Tiene, o sea, tu papá tiene el cáncer avanzado, pero adicionalmente mi pastor me dice, entrégalo, porque no lo puedes tener retenido. O sea, tienes que decir o pensar que la voluntad de Dios es la que se debe cumplir. Mi papá fallece y en medio de las circunstancias yo quedé molesto con Dios, porque le preguntaba cada día por qué, si te lo ibas a llevar, te sufrió tanto. El resultado fue como que el mismo. Luego con el tiempo me topé con una película, creo que aquí muchos la han podido ver, que es la de la cabaña, y buscando información acerca de la película, que no es más que un relato de una persona, luego la llevan a un libro, y luego a la gran pantalla, y esa persona, su vivencia, él decía, no es lo mismo tener un fracaso, o varios fracasos que ser un fracasado, o sentirse fracasado. Dios me confronta, y entendí que la sanidad que yo estaba pidiendo para mi papá, la salvación también era una forma de sanidad, y mi papá partió con el Señor. Entonces, en ese momento, como cuatro meses después, que yo le decía a Dios, Dios, quítame esta rabia que yo tengo, porque yo de ti no me puedo ocultar. O sea, yo puedo fingir delante de una persona que no me agrada, pero delante de ti, ¿cómo oculto lo que yo siento? Tenía como una especie de amargura, hasta que entendí que Dios era bueno, y que Dios había preservado el alma de mi papá por encima de lo que sé, y que era su voluntad. Y lo entendí, y por eso digo siempre, Dios es bueno, bueno en gran manera, y todo está bien, y por eso hay paz. Como decía la mujer sunamita, cuando tenía a su hijo muerto, y fue a buscar a Eliseo, y en ese trayecto, no se enfocó en las circunstancias, se enfocó en lo que Dios podía hacer por ella, que ella estaba segura, que la respuesta ya estaba. Así es, exactamente. Y cuando decimos que Dios nos bendice interna, externa y eternamente, esa bendición eterna, que conseguimos con la salvación. No es lo mismo morirse sin el Señor, que morirse en el Señor. Entonces eso es una gran bendición. Y bueno, por eso le damos gracias a Dios, porque lo conocemos, y realmente así como decía la canción, el Señor para Dios no hay nada imposible, Él es el mismo Dios que hizo proezas, de las que estábamos viendo en la Biblia, que lo sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que todo, que levantó a Jesús al tercer día, ese Dios que nos envió a su Espíritu Santo, ahorita en este tiempo, para que nos ayude, y nos dio, o sea, estamos viviendo en el mejor tiempo, porque estamos viviendo en el nuevo pacto. Viendo, y realmente teniendo esa, esa intimidad con Dios, de esa manera, esa relación. Yo creo, yo pienso que Dios en este tiempo, como dice Rosalind, que es el mejor tiempo, porque es el tiempo donde Él se ha revelado, a esta generación, por ejemplo, el tema de la sangre de Cristo, los beneficios que trae a nuestra vida. Creo que Dios está, nos está pidiendo mirar hacia adentro. Gracias.